¿Cuál es el referente de su marca punta derecha? Así es. Carlos Cabello, ¿no? A Carlos Cabello, que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Carlos, desde tu retorno a Cantolao, todo ha ido a en viento y en popa en el equipo del fin. Sí, sí, gracias a Dios. Entonces, hemos tenido una recuperación bastante importante. Estoy entrenando y dando lo mejor de mí para recuperar la confianza que había perdido por muchas circunstancias. Y gracias a Dios, el equipo está caminando bien y estamos en una muy buena racha. Sí, es una buena racha, Carlos, como están las buenas tardes. Y, bueno, no es solo resultado, porque hay partidos que tal vez el juego no indica el resultado. Igual los ganas, pero los tres partidos han sido superiores. ¿Están logrando un rendimiento con Tajima, un entendimiento de pasar, de quién pasa, quién se queda, que no se vio en el año en Cantolao? ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Sí, tenemos... Yo con Tajima hemos tenido una química muy importante dentro del campo, ¿no? Nos entendemos muy bien, sabemos perfectamente los movimientos uno del otro. Sabe que si yo voy, él me tiene que cubrir y si él va, yo regreso su puesto. Y tenemos esa química dentro del campo que nos ha ayudado, ¿no? Ahí también con el pato Arce, que hacemos un trío ahí bastante importante en el ataque, ¿no? Ahora, Carlos, en este retorno también a Cantolao, uno dice, bueno, estamos volviendo a ver a ese Carlos Cabello que también resaltó en su momento en Cantolao. ¿Cómo vienes trabajando? ¿Cómo vas, digamos, haciendo este tiempo de trabajo en este retorno a Cantolao con el profesor Espejo? Ahora de la mano de él. Sí, algunos me decían que cómo iba a regresar a Cantolao y todo, pero Cantolao es mi casa y yo estaba... Bueno, estoy muy feliz de haber regresado, de poder seguir consiguiendo la confianza que necesitaba. El profe me está dando la confianza de jugar lo que también necesitaba. Estoy trabajando al 100%. Me ha hecho muy bien en este año regresar a Cantolao porque, como saben, no venía jugando. Estuve... Justo me lesioné. Sí. Y no fue muy bien este año, pero gracias a Dios, poco a poco, en Cantolao estoy volviendo a hacer, como dicen ustedes, ese cabello de tiempos anteriores, ¿no? Claro, el Carlos Cabello que la gente, recuerdo, pedía para una Sub-23, preolímpico, pedían para los Panamericanos y demás. Y en paralelo a eso, porque muchas veces nos dijiste la palabra confianza, Carlos. Esa confianza quedó fuera cuando estábamos hablando justamente con Carlos, ya recuperaremos, porque él nos habló varias veces de la confianza. Esa confianza, Carlos, se perdió cuando no hubo oportunidades en Cristal, tal vez, no sé si hoy fue la mejor elección, hubo una elección de por medio. ¿Cuándo fue que te ibas dando cuenta? No estoy en mi nivel, no estoy en mi rendimiento, no aparecen las oportunidades. Sí, este año, la verdad, como saben, el año pasado tuve un acto de disciplina que me costó salir de Sporting Cristal, de donde nunca debí salir, pero por circunstancias de la vida me equivoqué y tuve que pagar mis errores, ¿no? Bueno, decidí irme a Bois y en Bois no me fue como esperaba, la verdad, no tenía mucha continuidad, no me daban esa confianza que yo necesitaba y fue ahí cuando el profesor Espejo y los dirigentes de tantos lados se comunicaron conmigo para decirme que ellos me iban a dar la confianza y todo, de lo que yo podía aportar para ellos y para el equipo, ¿no? Así que decidí volver a Cantolado y creo que fue una muy buena elección. Creo que ha sido de mucha ayuda regresar a Cantolado para poder volver a sentirme importante, para poder retomar la confianza que necesitaba y al nivel que tenía antes o mucho mejor, ¿no? Y también porque, bueno, indisciplina, única ubicación, un error, lo tiene cualquiera. Es difícil reconocerlo, como estás haciendo tú, que por ahí pasa lo importante, porque cuando uno lo reconoce, sabe que cuando aparezca la oportunidad nuevamente, te va a esperar de otra manera y te va a encontrar de otra manera y es lo que se nota en el cabello de hoy. Y por eso hacer mención a lo que está diciendo que habla de una madurez, Carlos. La autocrítica, Carlos. Es muy importante. Sí, uno, como siempre me dice mi viejo, uno en la vida tiene que saber reconocer los errores y afrontarlos, ¿no? Y de eso aprender y ya no volverlos a cometer. Y eso es lo que ahora estoy haciendo. Estoy enfocado solamente en ganar y en jugar todos los partidos posibles que sea hasta fin de año y poder agarrar un torneo internacional con Cantolao y, bueno, y si me toca volver a Cristal a hacerlo de la mejor manera y si no, seguir con el rendimiento para otras oportunidades, seguro se me puedan dar, ¿no? Claro, eso es lo más importante, ¿no? Que puedas continuar con esta alza, con este momento, esta vez con Cantolao. Ahora, se viene un rival al que ya conocen, universitario de deportes. ¿Qué es lo que dice el profe Espejo? Porque, de hecho, el último encuentro que se dio en la primera fase terminó siendo bastante polémico, ¿no? Por la cantidad de faltas, porque terminó siendo también un partido bastante trabado. Sí, sabemos que la U es un rival que siempre es difícil jugar contra la U, pero siempre es motivante también jugar contra el equipo como la U, como Cristal, como Alianza. Siempre te da un plus, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy difícil, muy intenso, pero venimos entrenando de la mejor manera. El equipo viene con la motivación al tope de estos tres partidos ganados que tenemos. Sabemos que la U por ahí viene no tan bien, pero cada partido es a muerte, ¿no? Y el profe lo está planteando de la mejor manera posible para poder sacar el resultado y cerrar esta fecha que después creo que viene una para pequeña con los tres puntos que dan para meternos ahí en el bombo de los equipos que puedan agarrar un torneo internacional. Sí, porque están muy cerca, hoy están más cerca de ese torneo que de pelear en la parte baja. Sabemos que Espejo estudia mucho a los rivales, Carlos. Y si uno mira la U, ataca mucho por izquierda. Va Cabanilla, va Urruti por izquierda, por momentos te puede aparecer Novik. ¿Habrás visto algún video? Sí, sí, yo siempre miro los partidos, yo siempre miro los partidos de todos los equipos y más cuando a la siguiente semana sé que nos toca jugar contra ese equipo, siempre trato de mirar el estilo de juego y todo por ahí al que posiblemente me toque marcar. Siempre paro atento y como dices, el profe Espejo es muy metido en esas cosas, en planificar los partidos, en el aspecto táctico, en los videos, en cosas sencillas pero que son bastante importantes. El profe siempre es muy metido con eso, así que estamos ultimando todos los detalles posibles para poder sacar un buen resultado el fin de semana. Carlos, y cuéntanos también cómo está el equipo, cómo está el grupo, que es también un factor muy, muy importante de cara justamente a este partido y teniendo en cuenta que hoy, digamos, miran la tabla de posiciones del acumulado de una manera distinta. Sí, el equipo viene, como les decía, viene muy motivado, viene con los ánimos al tope porque estos tres triunfos seguidos nos han dado una alegría, una tranquilidad, también se dice, el equipo viene muy bien, creo que no solamente estamos ganando por ganar, sino que estamos demostrando buen toque de balón, siempre planteando buenas jugadas y todo. Pero venimos, la verdad que esperando que todo nos vaya bien este fin de semana, poder mirar la tabla ya no de abajo para arriba, sino ya estar ahí en los equipos que puedan pelear porque creo que no estamos tan lejos, en estos tres partidos hemos sumado nueve puntos importantes que nos han colocado ya en un puesto importante como para obtener una internacional. Y cuando uno, hay un término muy popular que escucha, que lo hizo, creo que es post mundial que se hizo famoso por la selección, que es chocolate. Y uno ve y dice Arce, Selly, Tajima, Reina, también meto a los del medio que corren Castillo y Solís que saben mucho la pelota. Me imagino lo que deben ser esas prácticas de cantolado, todos juegan bien, le tiene que decir, paren un poquito, muchachos, me imagino. Sí, la verdad que los entrenamientos, ahí el profe trabaja bastante lo que es reducido y la verdad que los entrenamientos salen muy buenos, ¿no? Aunque no creas que lo que ha mencionado, Solís es el que tiene, como se dice, más chocolate, ¿no? Mira, que mal le mete. El gol que hizo con la San Martín lo demuestra, ¿no? Exacto, el gol que hizo con la San Martín es muestra de eso, ¿no? Y como tú mencionas, está el pago de Uriel, hay jugadores con muy buen pie y que, como les digo, siempre tratamos de en los partidos mostrar ese buen juego, ¿no? Hasta Leyes también se suma de vez en cuando. Mejor va con la cabeza, Leyes, pero también se suma con los pies. Sí, sí, también tiene su cosita, Leyes. Sí, claro. Tiene su cosita. Su carrito, su matrimonio. Carlos, la última de mi parte, ¿no? Y ya que hacías mención justamente a todo lo que sucedió en su momento con Sporting Cristal, hoy tienes la consigna por ahí de que en algún momento se pueda dar ese retorno, obviamente pensando en que ya estamos próximos a que culmine la temporada 2021. ¿Qué has pensado para el futuro? Sí, mi idea es volver a Cristal, ¿no? Pero para eso tengo que trabajar, tengo que trabajar duro, tengo que ganarme y demostrándolo en la cancha nomás es la única de verlo, ¿no? Los errores que cometí, mi experiencia y sí, si se da la oportunidad de regresar, me encantaría regresar a Cristal, que creo que fue donde no salir, ¿no? Pero así es la vida y ahora a trabajar, a esforzarse, a hacer unos muy buenos partidos para que si se puede regresar a Cristal sería genial, ¿no? Si no, siempre, ojalá haya opciones por ahí. Y bueno, para cerrar, porque hablamos de todos los que dan chocolate, pero después están en el fondo Núñez, que donde hay una pelea está Núñez. Aunque sea en el otro costado del campo, uno lo ve, es el banderín en el correo rival de Oriente y él está ahí, y el colombiano. Bueno, pero la verdad, para cerrar, es un equipo muy sólido en este momento cantolado porque dijimos, hay de todo, hay chocolate, están los que están siempre metidos en la mesa. Y por algo eso explica, me parece, este gran momento, Carlos. Sí, cuando es momento de jugar, ya vieron que el equipo juega muy bien. Y cuando es momento de correr, saben que hasta desde el arquero hasta Gaby, que todos meten, todos corren, nadie se queja del otro. Si uno se equivocan, el otro está ahí para apoyarlo. Y la verdad que el equipo se está volviendo muy sólido, muy unido, muy comprometido. Y a cada uno, ¿no? Es saber que te puedes equivocar, pero atrás tuyo hay un compañero respaldándote ya inmediatamente. Carlos, te agradecemos por estos minutos. Te mandamos un abrazo y lo mejor para ti en adelante. Muchas gracias, Carlos. Listo, muchas gracias. Que tengas buenas tardes. Bien, así teníamos a Carlos. Ante todo, sinceridad. Sí, qué importante eso. Es un error, es reconocerlo y saber que hay una nueva oportunidad y esto sigue. Y no quedar sin eso. Hay veces cuando se...